Son una tarde fijada, una parte de aquella, con el calor que está, yo siempre te reconozco. En mis noches de sueño, porque entre mis brazos, acariciando en ti, yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pasé a sentir, cosas que nunca me siento, cuando me dejan, poco a poco te olvido. Yo nunca me arrepiento, que me haberte querido, y que sea de mí, hoy que con la voz, si ya me acostumbré, a vivir para ti, el culpable soy yo, por tener corazón, por regalas de mi alma, y me temblar el sol, y que sea de mí, hoy que con la voz, si ya me acostumbré, a vivir para ti, el culpable soy yo, por tener corazón, por tener corazón, por regalas de mi alma, y me temblar el sol, y que sea de mí, hoy que con la voz, si ya me acostumbré, a vivir para ti, el culpable soy yo, por tener corazón, por tener corazón, por tener corazón, por regalas de mi alma, y me temblar el sol, por tener corazón, por regalas de mi alma, y me temblar el sol, y que sea de mí, hoy que con la voz, y que sea de mí, hoy que con la voz, si ya me acostumbré, a vivir para ti, el culpable soy yo, y perder razón, y perder razón, y perder razón, y perder razón. Gracias.